Hola, me llamo Natalia Ayala, soy profesora de matemática y especialista en enseñanza de la matemática en el nivel secundario. Trabajo como profe en la escuela secundaria de la UNER, esto es en Concordia, en la provincia de Entre Ríos. La propuesta implementada con mis estudiantes es el trabajo con el grupo de WhatsApp. Este grupo de WhatsApp fue sugerencia del equipo directivo así que como docente me tocó gestionar la clase a través del grupo de WhatsApp para un tercer año cuyo contenido son los números enteros. La propuesta es mostrarles una imagen, en este caso Homero, que está parado en el escalón número 2 y que la flecha indica que va a descender cierta cantidad de unidades. Y a partir de esto los estudiantes tienen que responder en qué escalón va a terminar Homero después de descender. Los estudiantes van respondiendo y a partir de eso vamos viendo cuáles son sus respuestas, las que están correctas, las que no, las que no están correctas por qué. Una vez que llegamos al acuerdo de a qué escalón Homero va a llegar, les muestro lo que ocurre cuando ponemos la respuesta. En este caso muestro la imagen de la respuesta correcta. De esta manera he trabajado en el grupo de WhatsApp. Para que quede algo en su carpeta les propongo algunas actividades que están en los cuadernos de Seguimos Educando. En este caso les propuse la actividad para números enteros que está relacionada con las temperaturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!